Bienvenidos chicos a la cocina de Fran, de nuevo estamos aquí en la cocina del amor y vamos a hacer una receta para estas navidades brutal unos jarretes de cordero glaseado con el que te vas a chupar los dedos mirad, hemos comprado estos jarretes de cordero que en concreto yo los he comprado en supermercado macro que podemos encontrar en nuestras carnicerías y probablemente lo encontraremos en las grandes superficies y en la sección de congelados en realidad es de la pierna del cordero, pues desde la pezuñita hasta el codo lo vamos a necesitar para nuestra receta, aceite de oliva, vino tinto en abundancia y vamos a hacer una bresa con puerro, cebolla, tomate, zanahoria hemos hecho un caldito con unos huesos de cordero y unas verduritas tomillo, romero, pimienta, sal, pimienta y tomate frito el caldito que hemos hecho con el huesito de cordero y la verdura lo podemos sustituir perfectamente por agua lo primero que vamos a hacer es bridar nuestro jarrete de cordero vamos a hacerlo de una manera sencilla para no marearnos vamos a atar en la punta, vamos a hacer un nudito, lo vamos a pasar por debajo y lo vamos a rodear como si estuvimos rodeándolo con una espiral ahí cuando terminemos hacemos un nudo y no nos vamos a complicar mucho en hacer este bridaje de carne que existen métodos para hacerlo bien, bien, bien y que no se vaya lo único que pretendemos es que cuando cueza, como va a quedar tan tierno y tan meloso que no pierda la forma y que no se nos despegue del hueso y al final rompemos la estética que queremos para nuestro plato una vez que lo tenemos así, salpimentamos y lo tenemos ahora, fundamental en este tipo de guisos de cocciones lentas y largas currarnos una buena bresa, bueno, en concreto hemos elegido puerro, bien lavado, una zanahoria veréis que lo estamos cortando en trozos grandes, no nos importa, tampoco nos interesa perder mucho el tiempo en cortarlo en brunoise, ahí todo chiquitito, sin complicarnos la vida mucho cortamos el puerro, la zanahoria, el tomate, vamos a añadirle también cebolla le vamos a añadir una cabeza de ajo partida por la mitad y tendremos estas verduritas listas para acompañar nuestro jarrete el siguiente paso fundamental en este tipo de guisos también es dorar bien nuestra carne bueno, pues ya tenemos prácticamente nuestra verdura crozadita y ahora salpimentamos nuestros jarretes bien por un lado, bien por el otro, añadimos nuestra pimienta y ya vamos a empezar con el guiso cogeremos una cazuela, nuestro aceite de oliva virgen extra y lo dicho, vamos a dorar muy bien nuestro jarrete, si estuviésemos haciendo carrilleras os diría lo mismo, rabo de toro os diría lo mismo para que luego además salga un fondo y una salsa súper rica lo dicho, cogemos una cazuela y en el fondo de esa cazuela y con el aceite bien caliente vamos a dorar los jarretes importante también, además de dorar los jarretes, que nuestra bresa coja algo de color que se agarre un poquito, todos esos jugos que se agarran a la cazuelita cuando le echemos el vino tinto lo vamos a levantar y será sabor que estamos dando a nuestra salsa final ya tenemos, este proceso de dorar los jarretes durará alrededor de 4 o 5 minutos mirad como ya se va pegando un poquito, eso que veis en el fondo de la cazuela que le va a dar súper sabor a nuestra salsa añadimos nuestra verdura y hacemos exactamente lo mismo fuego fuerte, que se dore bien, añadimos nuestros granos de pimienta le vamos a añadir también los dados de tomate que se añaden al final primero hemos añadido las verduras más duras el puerro, la cebolla, la zanahoria y al final añadimos el tomate mareamos bien, dejamos que se agarre un poquito, que se dore bien añadimos nuestra cabeza de ajo vamos a añadir también alrededor de 4 o 5 cucharadas de tomate frito lo tenemos y añadiremos también nuestra hierba en este caso, importantísimo para el cordero tomillo y romero ¿cuánto vino le vamos a añadir? pues le vamos a añadir como 3 o 4 copas de vino, ¿vale? prácticamente hasta cubrir nuestros jarretes a la mitad y a continuación de eso vamos a esperar 5 a 10 minutos a evaporar todo el alcohol importante este paso, si no nos van a quedar salsas alcohólicas, ácidas que van a estropear nuestro guiso final seguimos con nuestros 5 minutitos y cuando ya lo tenemos así añadimos un caldito que hemos hecho con unos huesos de cordero que teníamos un trocito de falda, un poquito de verdura si no tenemos eso, da igual, añadimos agua hasta cubrir y lo tenemos bueno, pues en este paso, acordaos, 2 horas y media pluf, pluf, con la olla tapada y fijaros como ha quedado hemos quitado la brida y fijaros que tiernos, que tiernos están están tiernísimos, 2 horas y media a olla tapada, de vez en cuando lo miramos, dejamos que reduzca ¿vale? y una vez que lo tenemos bien blandito vamos a colar nuestra salsa aquí hay dos tipos de personas los que cuelan la salsa y los que la trituran yo me quedo con los que cuelan la salsa ¿por qué? porque vamos a hacer una salsa espectacular vamos a apretar nuestra verdurita vamos a sacar todos los jugos y esa salsa, lo que veis ahí, la tenemos que reducir en dejarlo en una cuarta parte lo vamos a poner al fuego esta acción durará alrededor de 30-45 minutos fuego medio, que haga pluf, pluf quitamos toda la grasa y tenemos que conseguir que la salsa parezca un caramelo fijaros, lo hemos dispuesto en una fuente de horno y lo que vamos a hacer es meterlo finalmente ya para servir alrededor de 15 minutos vamos a estar glaseando nuestros jarretes los metemos en el horno los sacamos los salseamos que la salsa se vaya adheriendo a la carne y vamos a tener ya un platazo brutal no veáis como huelen estos jarretes fijaros que brillo tienen hemos hecho una parmentilla de patata como ya hemos explicado en otras recetas fijaros en las recetas que tenemos colgadas y vamos a emplatar en un plato bonito y acordaros chicos de suscribiros a la cocina de Fran acordaros de ponerle el ingrediente más importante que es el amor y el cariño para que disfruten vuestros familiares y amigos fijaros que pintón tiene la salsa que pintón tiene nuestro jarrete y como vais a poner en esta noche vieja y en esta navidad importantísimo haber reducido la salsa a la cuarta parte glasear los jarretes bien horno a 180 grados durante 15 o 20 minutos y vamos salseando que el jarrete se ponga meloso que se le agarre toda la salsita y se vaya caramelizando y aparte cuando sirváis en el plato eso salsear por encima vaya pintón que tenemos como me mola cocinar como me mola cocinar para vosotros un poquito de tomillo para decorar y tenemos platazo otra vez en la cocina de Fran la cocina del amor aquí estamos haciendo el amor todos los días no lo olviden